Buenos días, mi nombre es Elion David Martínez Marrugo, partícipe y relator del Grupo Protectores del Ambiente. Hoy les vengo a hablar sobre todo el proceso que llevamos a cabo para llegar al fin y concluir nuestro proyecto. Para empezar, ¿qué es Protectores del Ambiente? Protectores del Ambiente es un grupo desarrollado con el propósito de mejorar la situación ambiental de la institución. Para esto se necesitaba tener un orden específico sobre el camino que ya se ha empleado para tener, por así decirlo, una agenda sobre todo y cada una de las cosas que se iba a ir realizando con el paso del tiempo. Para eso dividimos el proyecto en nueve etapas. La etapa número uno, que es conformar el grupo de investigación, consiste en identificar a cada una de las personas que iban a ser parte de este proyecto. Es decir, se recolectaba la información de cada uno de ellos, como correo electrónico, número de teléfono, tarjeta de identidad, nombre y apellido, curso, entre otros. Luego de concluir con recolectar la información de cada uno de ellos, continuamos con el proceso, que era dar un nombre a nuestro proyecto. Como ya bien les dije, Protectores del Ambiente. Al igual que a realizarnos preguntas de investigación, como por ejemplo, en la etapa uno, nuestra pregunta de investigación fue, ¿se consideran los puntos verdes de recolección de residuos una alternativa para la mejor ambiental escolar? Al concluir con nuestra pregunta de investigación, pudimos pasar a la etapa dos, que consiste de la etapa al problema. Esto quiere decir que vamos a estar observando la pregunta de investigación que se había realizado en la etapa uno para mejorarla. Es decir, vamos a actualizar, por así decirlo, la primera pregunta de investigación. Al concluir con esto y al observar adecuadamente la primera pregunta de investigación realizada en la etapa uno, pudimos pasar a concluir con la etapa dos. De esto surge, ¿cómo implementar un plan de manejo integral para los residuos sólidos generados en la institución educativa de Injamín Herrera? Una vez concluido con la etapa uno y la etapa dos, pudimos pasar a la etapa tres, que es establecer el camino. Aquí se iba a idear las opciones y las ideas para desarrollar nuestro proyecto, hacerlo de forma adecuada. Luego pasamos a la etapa dos, que es diseñar e idear los instrumentos que se iban a utilizar para la recolección de datos. Por ejemplo, una pesa, para mí los kilogramos de cada uno de los objetos que se iba a recoger y elementos de protección personal, como por ejemplo el capabocas, guantes, bata, sombreros, entre otros. Todo esto era esencial para proteger nuestra salud mientras estábamos recogiendo cada una de las informaciones. Pasamos a la etapa cinco, que era recoger la información. Aquí ya teníamos todos los instrumentos y ya empezamos a recoger la información. Entonces, pasamos a la etapa seis, que es un atajo a la etapa siete. La etapa seis consiste en organizar y sistematizar la información. Esto quiere decir, una vez obtenida la información, la vamos a sistematizar. Es decir, la vamos a organizar. Entonces, pudimos pasar a la etapa seis, la etapa siete, que es interpretar la información y escribir un informe sobre esta misma. Aquí tenemos el informe, que es, obtuvimos peso en kilogramos, el porcentaje, el total en kilogramos y el total en porcentaje. Obtuvimos cada uno de estos datos, que era el plástico, helicóptero, vidrio, papel, cartón y materiales orgánicos. El material que más, los dos materiales que más se presentaban en la institución, era el plástico y los materiales orgánicos. El plástico con un treinta y nueve por ciento y los materiales orgánicos con un cuarenta y tres por ciento. Pasamos a la etapa ocho y es en la que actualmente estamos. La etapa ocho consiste en compartir la solución. Esto quiere decir que ahora, en estos momentos, estoy compartiendo el proyecto con ustedes. Como pueden ver aquí, las preguntas de investigación y todo eso, en este momento, estoy explicándoles y compartiendo con ustedes. De eso consiste esta etapa. Y en la etapa que actualmente estamos y en la que estoy, es difundir los resultados. Como pueden ver, hace unos segundos les expliqué los resultados que obtuvimos en cada uno al pasar con la recolección de datos. Obtuvimos ya el peso en kilogramos, el porcentaje, el total en kilogramos y el total en porcentajes. Obtuvimos que en toda institución, diariamente se desechaban 18,7 kilogramos de basura, ya sea plástico, incorpor, vidrio, papel, materiales orgánicos, entre otros. Pasando de otro punto, les voy a explicar cómo fue el proceso de recolección de datos. Este proceso fue, para cumplir con este proceso, fue necesario ya obtener todos y cada uno de los implementos necesarios para proteger nuestra salud y para poder entrar en contacto con cada uno de los materiales. Primero, recolectamos en cada una de las canecas un ejemplar, o sea, un material que representaría a cada uno de estos objetos. Al tener identificados todos los objetos que se hallaron, se iban recolectando. Cada uno de esos materiales se iba recolectando, teniendo un ejemplo ya, un valor en específico. Y cada vez que íbamos recolectando, en cada una de las canecas que se presentaban, que estaban presentes en la institución educativa, fuimos recolectando información. Utilizamos un peso para medir los kilogramos. Entonces, fuimos pesando cada uno de los materiales que se iba recolectando. Por ejemplo, el plástico, que ya está ahí, obtuvimos 7,2% en este material. Luego de eso, fuimos guardando cada uno de ellos en bolsas negras. Para concluir con la etapa 8, vamos a plantear nuestra solución. Como uno de los materiales que más se presenta son los plásticos y los materiales orgánicos, nuestra idea es realizar canecas con estos plásticos, igual con los materiales orgánicos. Ya se está llevando a cabo este proyecto en la biblioteca. Ya podemos encontrar 2, 3, 4 canecas realizadas con plástico y materiales orgánicos. Es una solución amplia que nos ayudaría también a mantener en esos lugares, en esos puntos verdes, los residuos con melicopor, vidrio, papel y cartón. Como bien dice, en la pregunta de investigación de la etapa 2, debemos generar conciencia, implementar un plan de manejo integral para los residuos sólidos que se generan en la institución. Gracias.